saludos amigos de la república les saluda walter herrera editor de deportes de la sección acción aquí en el diario la república el día de hoy estoy aquí tengo una compañía muy especial me acompaña el atleta o triatleta más bien ernesto espinoza costarricense que orgullosamente recientemente ganó el ironman de bahrein en su categoría y después de esto y muchos esfuerzos a lo largo del año con muchos puntos obtuvo el primer lugar del ranking mundial en su categoría así que hemos estado en la república dándole seguimiento a atletas destacados en deportes no tradicionales y lógicamente ernesto es uno de ellos y para nosotros es un orgullo lo hemos visto en nuestras redes sociales las personas que siempre están constantemente alertas y pendientes de lo que hacen los ticos afuera así que ernesto primero muchas gracias por estar aquí con nosotros y por acompañarnos a todas las personas si desean hacerle algún tipo de pregunta comentario pueden hacerlo bienvenidos y estamos aquí para para hablar un poco y conocer de lo que es la carrera de ernesto ernesto tal vez si pudiéramos empezar hablando o describiendo cómo fue esa carrera en bahrein ahorita me estabas diciendo que es un país sumamente caliente en medio oriente tal vez cómo fue el desarrollo desde el principio cómo te sentiste y hacer un pequeño recorrido de lo que fue esta prueba bueno primero que nada buenas tardes walter muy buenas tardes los amigos de la república que nos acompañan el día de hoy en facebook live este muchas gracias por la oportunidad y si como decís este en realidad bahrein es todo un país muy interesante es un país de muchos contrastes en realidad el choque cultural especialmente con la religión musulmana este con el tipo de vestimenta más que con la climatología es bastante bastante notable en realidad para esta época del año como decís el clima es bastante noble por eso es que las competencias se hacen para esta época en realidad están en invierno sin embargo son inviernos a los que sus temperaturas llegan a los 30 grados en los momentos más claves pero gracias a dios el triatlón por lo general y los entrenamientos que hemos hecho los tratamos de hacer en en lugares bastante parecidos especialmente lugares muy calientes como la playa en verdura buena casta entonces creo que estamos bastante aclimatados para las condiciones del sitio ahora como como surgió todo ya dentro de la carrera se comienza por la natación no sé si fue en algún lago en el mar donde se realiza esto después como como se fue dando la parte ya meramente competitiva como se fue sintiendo como fue ese proceso meramente claro bahrein es un país que este limita con el golfo pérsico verdad todo lo que es el mar de este de este golfo para esta época es un mar que en realidad no es caliente tampoco es muy frío por lo cual se tiene que utilizar trajes de neopreno el tratamiento de neoporte que se inicia con la natación se sigue con el segmento de ciclismo y se termina con el segmento de natación dependiendo de las distancias este en este caso lo que se llama es una media distancia de la franquicia Ironman por eso es que la gente le llaman medio Ironman como tal sin embargo Ironman es una es una marca la distancia es de medio distancia en la cual involucra 1900 metros de nadar 90 kilómetros en bici y media maratón o sea 21 kilómetros corriendo habíamos planificado la carrera en realidad habíamos anotado esta carrera más o menos después del julio agosto ya que había logrado dos primeros lugares en las competencias de Grecia y en el Ironman de Costa Rica claro por el ranking mundial Ironman para premiar a los de mayor constancia mayor seguimiento que muchas veces ellos buscan premiar esto más que una sola persona que llegue y gane un evento y en los demás no rinda sino ellos buscan una constancia ellos toman las tres mejores competencias que tengas como atleta para definir el ranking después de la competencia Costa Rica yo estaba con dos primeros lugares en el mundial de este año quedé octavo y junto con mi entrenador decidimos buscar una competencia que uno fuera un clima parecido a Costa Rica dos que diera bastantes cupos y que fuera bastante competitiva y tres en la que ojalá fuera bastante rápida para tratar de buscar un además un buen tiempo un récord personal o nacional estos eran los tres objetivos gracias a Dios pudimos bajar de las cuatro horas que era un récord personal y el récord que se hizo de tiempo es un récord de entre los más importantes mención aparte los récords en deporte de Tretlón no son tan importantes como en natación o en atletismo en una pista no son sitios en los que son ambientes controlados observados en Tretlón la misma competencia de un año a otro de un día a otro de una semana a otro puede cambiar dependiendo de la temperatura el día de las condiciones del viaje entonces en realidad lo que es el que compita buscando un tiempo en realidad creo que está errando esa parte y qué tal el tema del 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 ranking es decir si no me equivoco 35 39 años 35 9 años debido a los a los puntajes fue dijimos que primer lugar en Costa Rica primer lugar en Bahrein el octavo lugar fue en Niza si no me equivoco en Niza Francia y no sé si eso era incluso estaba dentro del radar es decir en qué momento en qué momento se volvió tan competitivo se volvió competitivo en Grecia en abril junto con mi entrenador Denis Vargas de Xtreme Tretlón habíamos hecho una muy buena pretemporada desde diciembre del año pasado y por ahí de febrero estábamos con tiempos con marcas muy muy buenas cuando íbamos para Grecia creíamos que podíamos hacer no sólo un buen tiempo sino tratar de ganar la categoría y en Grecia se dio algo muy interesante que gané no sólo la categoría sino toda la general del evento verdad y era la primera vez que se hacía el Tretlón en Grecia entonces fue muy mediático hay que hacer la salvedad que no había categoría profesionales entonces sólo competíamos todos los de grupos por edad y yo gané toda la general entonces fue muy mediático y fue bastante bonito y fue una experiencia inolvidable claro de ahí vimos que tuvimos un voto de confianza hacia los tiempos el proceso que llevamos y también hay que recalcar muchas personas que ayudan y que se acercan con claro ayudan equipos de nutricionistas de fisioterapeutas entrenadores familiares etcétera entonces a través de eso pudimos tratar de plantear la segunda prueba que fue el de Costa Rica en esa bueno sin duda alguna fue un evento bastante importante los mejores atletas de Costa Rica participaron y todo y en realidad también tuvimos el primer lugar en lo que fue la general de grupos por edad y en la categoría entonces íbamos muy confiados a lo que era el mundial de este año de Niza en Francia en la cual la topografía era muy montañosa era muy parecida a Costa Rica incluso la preparación para ese evento fue muy interesante porque con varios ciclistas de que incluso muchos están corriendo vuelta a Costa Rica en este momento este me apoyaron me ayudaron me ayudaron a los entrenamientos me dieron demasiados tips y salí a entrenar con ellos como dice uno y tratar de enfocarse con los mejores es lo que más te ayuda a subir el nivel entonces hicimos una muy buena competencia y aún así tuvimos un top 10 del mundo lo cual en la categoría está bastante bien por supuesto quedamos muy satisfechos y ahí fue donde planteamos tratar de buscar ganar el ranking mundial verdad que fue lo que conseguimos ahora este año en Barim perfecto ya hay personas que nos están empezando a comentar por ejemplo Maricia Solano Soto manda las felicidades Daniel Pisa Bolio crack por supuesto Lisette Chávez felicidades que bien Ibaraya que orgullo aquí nos están ya poco a poco dejándonos los diferentes los diferentes comentarios eh porque las personas están se está dando este movimiento creo yo que este año se ha dado algo muy interesante y es que bueno algunos medios de comunicación hemos intentado estar detrás de las personas que a calladito hacen un trabajo de hormiga lo vimos con 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 las jugadoras de fútbol femenino entonces qué bueno que también los deportes eh no tradicionales se están visibilizando eh hay un detalle de Ernesto que no sé si todas las personas lo conocen pero a Ernesto se le conoce como el doc porque él es eh doctor anestesiólogo de de profesión y y me parece que este es uno de los temas más interesantes cuando uno diría que es imposible ser alto rendimiento eh estar compitiendo a tan alto nivel y tener una carrera profesional ¿cómo podemos explicar eso? eh es decir eh los días solo tienen veinticuatro horas y aún así eh estás dividiendo estas dos ¿cómo cómo 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 funciona esto? Esa es una pregunta que me hace gente especializada amigos colegas todo el mundo ¿verdad? si yo realmente pudiera dar la respuesta creo que escribiría un libro ¿verdad? y seré un best seller en realidad no te puedo decir así no sea cierta ¿cómo se hace? yo creo que en realidad es mucho el sacrificio realmente mi carrera como anestesiólogo es mi prioridad no dejo mi carrera de lado por entrenar ok siempre mi carrera es primero siempre mi trabajo es primero y de ahí todo lo que sigue que puedo dedicar ¿verdad? es para entrenar si mi día 24 horas las 23 horas que tenía fueron para trabajar las 23 las trabajé ok y de esa hora si tenía que escoger entre dormir y entrenar probablemente parta la mitad para entrenar la mitad para trabajar entonces en realidad es bastante sacrificio en realidad eh el tema de organización es vital es clave eh la gente dice que soy muy ceñido ¿verdad? como decimos nosotros ¿verdad? eh yo creo que tal vez perseverante terco necio pero más que todo creo que uno tiene fe y confianza en lo que hace y en realidad es un es un estilo de vida que no es de un meses de un año claro yo tengo bastantes años de estar así creo que ya es un estilo de vida que uno incorpora y ya no lo ve como como que prensa madrugada a las 3 de la mañana para ir a entrenar que prensa ir a nadar a las 9 de la noche este que prensa ir a correr a la sabana a las 10 de la noche claro en realidad uno ya no lo ve como eso sino como lo ve como algo que a uno lo llena que lo satisface independientemente de los resultados sin duda alguna cuando el resultado se da cuando los tiempos se da cuando la gente del periodismo la gente de los medios este el público en general este ve eso y ve ese esfuerzo y realmente te da una palmada te dice felicidades claro que bien en realidad detrás de eso hay mucho ¿verdad? hay mucho esfuerzo y mucho sacrificio que realmente como le digo a la gente ganar es muy difícil ganar es sumamente difícil si tomamos en cuenta la cantidad de gente que se prepara igual o mejor que uno que tiene igual o mejores condiciones que uno y llega y compite compiten todos por uno o dos o tres puestos de ahí para atrás lo más probable es que no ganes claro y vamos a ver tengo bueno tengo conocidos amigos que están ahorita están estudiando medicina pero no solo medicina es decir hay muchísimas carreras que requieren de mucho tiempo y es la típica de o le dedico mi tiempo a los estudios o no tengo vida social del todo en qué momento en qué momento en qué momento en qué momento vos dijiste puedo llevar las dos paralelamente incluso antes de llegar a ser ya un profesional bueno es muy interesante porque creo que hay muchas formas de llegar a los objetivos y yo creo que una meta es un objetivo con un plan ¿verdad? tiene que tener su plan para poder llegar a tener las metas y cumplir con los objetivos es una frase muy bonita yo empecé en el tratón a los 14 años más o menos venía de ser nadador no era un nadador bueno no era un nadador de selección ni nada ni mucho menos pero lo practicaba competitivamente a nivel nacional de ahí encontré el tratón me apasionó y comencé con el deporte en un momento muy bonito a los 19 años que comencé la parte universitaria con medicina 18-19 años yo pensaba que podía seguir con los dos de manera competitiva en el tratón y rendir en medicina desgraciadamente por cuestiones de horario y tiempos y todo yo sabía que no se iba a poder dar ok entonces en ese momento yo dejé el tratón yo paré el tratón casi 9 años ah mucho entre los 20 y los 28 años yo volví al tratón hasta el día en que me gradué de especialista ah ok entonces yo tengo una anécdota muy vacilona por así decirle que el día que yo presentaba mi examen final de anestesiólogo es un examen que es más que todo de trámite ya has cumplido con todo era más que todo ir a hacer el examen y yo voy a ir a nadar voy a nadar yo años de no nadar entonces fui a buscar mis cosas mis antiguos mi gorro mi pantaloneta de natación nunca las encontré tuve que ir a comprar gorro antiguos de natación porque todo lo que era deporte ya no existía ya no tenía nada claro por supuesto hasta ese día hace 10 años exactamente comencé de nuevo con el deporte ok entonces yo le digo a la gente no importa si tenés una parada si seguís si te lesionás lo importante es la constancia la constancia es lo que es la clave en este tipo totalmente y eso es un mensaje últimamente también estuve hablando incluso con uno de los asesores o de las personas que trabajan en la federación de baloncesto y me decían que hay incluso estudios que dicen que los profesionales que también fueron o son atletas rinden mejor ¿por qué? porque el deporte da valores como disciplina, el máximo esfuerzo, trabajo en equipo y muchísimas otras cosas más entonces eso es parte de eso mismo para ir culminando y ya viendo lo que es a futuro si no me equivoco en Bahrein conseguir lo que es el pase o el boleto al mundial de Nueva Zelanda 2020 ¿cómo vas? ya me imagino que por ahora ya el año se acabó viene en un momento vacaciones no sé cuándo vas a volver a retomar y cómo vas a ir planificando el 2020 bueno en realidad este 2019 sin duda fue un año de muchos logros, muchas satisfacciones personales ante todo, todo lo que quise hacer y todos los retos que me puse en realidad se dieron eso como atleta cuando uno ve para atrás es sumamente difícil estar libre de lesiones llegar a todos los eventos bien, hacer lo que quieres, cumplir los objetivos en realidad es un año muy satisfactorio ¿qué pasa con esto? que la medida para de ahí en adelante el estándar se pone más alto todavía por supuesto que quieres superar lo que hiciste entonces por ejemplo en Grecia este año me invitaron a que volviera a ir a participar como una segunda vez, una segunda oportunidad y todo entonces ya son temas a los que uno dice bueno ¿qué hago? o sea voy defiendo el título o me forjo otras metas o otros objetivos y ahí los vamos cumpliendo, este 2020 es un año bastante interesante tenemos como decís vos ya ganado el pase al mundial de Nueva Zelanda cambio de categoría 40-45 por así decirlo tengo un beneficio en el que soy el más joven dentro de ese grupo y vengo con muy buena preparación de este año entonces quisiéramos como tratar de apuntar a mejorar el octavo lugar del mundo ¿verdad? que fue, este, y tratar de meternos en el top 3 ¿verdad? de esa categoría ¿verdad? sería bastante bueno y también tratamos de clasificar este año al mundial de Hawái de Kona el de Kona he ido dos veces en octubre es en octubre ok entonces las dos, una es octubre y otra es en noviembre entonces sería muy adecuado para preparar los dos eventos ¿verdad? y tratar de ser muy competitivos y tratar de apuntar a lo más grande que podamos en las categorías de esos dos eventos perfecto voy a aprovechar también a seguir leyendo mensajes porque la gente sigue escribiendo nos dice Adrián Castro, Milano, grande el doctor, gracias por representarnos de tan excelente manera y Walter, gracias por cubrir de estos deportes pues con mucho gusto para eso es que estamos aquí Jimmy Cordero, excelente inspiración ah bueno, Eric Blanco tiene una pregunta ¿cómo se hace la preparación en cuanto a alimentación previo a la prueba? ¿hidratación durante y después del evento? bueno, en realidad eso es una pregunta bastante extensa para contestar en un momento, en realidad Eric, te diría que eso depende mucho de la distancia a la que vas a exponerte, de la clima al que también te vas a exponer y lo más importante o el consejo que daría yo es no probar nada nuevo sino todo lo que usted va a hacer en su competencia es lo que usted tiene que haber entrenado en sus, valga la redundancia, entrenamientos y sesiones anteriores el cuerpo, ¿verdad? acostumbra, igual la nutrición entonces lo que vos hayas entrenado y haberas preparado en tus entrenamientos previos es lo que tienes que llegar a hacer el día de la competencia si querés escribirme después lo podemos comentar con mucho gusto por supuesto, perfecto, por ahí vi también un comentario incluso desde Francia, vi otro desde la fortuna de San Carlos entonces las personas están sumamente pendientes eso es lo que buscamos con generar estos momentos, estos espacios que las personas puedan preguntar, que conozcan un poquito también cómo fue toda esta preparación por último nada más quería terminar diciendo estuve escuchando a un especialista en triatlón que le preguntaban qué hacía en esos momentos más complicados cuando el cuerpo ya no podía y demás él decía algo que era muy interesante él dice, lo fácil, al final lo más fácil es la competencia dice, la competencia sucede en unas cuantas horas y hasta ahí se acaba pero él decía que lo difícil no es el físico es la constancia espartana en el entrenamiento ¿por qué? porque estamos hablando de meses de preparación de muchísimo tiempo y también me gustaría si le podamos también decir a la gente algo que he visto y es que el triatlón se ha vuelto muy popular pero tiene que hacerse de una forma consciente para las personas que están empezando no es hoy quiero empezar a correr hago una maratón, media maratón, triatlón, Ironman y una vez, ¿verdad? entonces que hay que también tener conciencia en esto yo creo que hay dos puntos acá primero, el triatlón es un deporte como cualquier deporte tiene su curva de aprendizaje su curva de preparación y su curva para participación y para ser competitivo creo que lo más importante es el día de hoy son muchos los entrenadores y los guías que tengas los entrenadores tienen una misión muy importante que es no vender falsas esperanzas es llevar a su atleta de la mano y no ofrecerles atajos sino ofrecerles un camino en el cual puede ser una guía te pongo un ejemplo muy sencillo yo fui atleta muchos años y yo para poder decidir hacer mi primer medio Ironman duré más o menos cuatro años y de ahí a un Ironman lo pensé y lo pensé y todavía lo sigo pensando y más o menos duré otros tres a cuatro años en decidirme hacer un Ironman yo en realidad me cuesta todavía muchas personas que comienzan a hacer el deporte de tratón hoy y en un año ya están haciendo maratones están haciendo Ironmans en realidad yo creo que que la madurez deportiva se da con el tiempo y que uno tiene que ir quemando etapas entonces tienes que ir haciendo distancias manejándolas, disfrutándolas y como decía esta persona que dijo lo de la constancia espartana creo que sé quién es y lo admiro montones en realidad lo más importante más que la competencia es disfrutar el proceso de llegar ahí la competencia pasa muy rápido sea Ironman, sea Ironman lo que sea es muy rápido versus los semanas, meses, años que se dedica para llegar a ese punto culminar esta etapa es muy sencilla pero llegar durante todos esos años es lo que uno tiene que disfrutar totalmente totalmente nada más quiero hacer una última pregunta que me están haciendo y es algo sumamente válido que nos dice Juan Pablo Salazar ¿quiénes son sus patrocinadores? bueno en realidad este año he tenido bastante gente que me ha ayudado Zafeti un grupo de ropa deportiva me ha ayudado bastante durante muchos años Trek me ayudó ahora estoy con Cervelo como marca de bicicletas y la gente de Momi Sport con DMT de zapatos Rudy Project de cascos de anteojos y bueno la gente de Xtreme me ha ayudado un montón con todo multi-spa me ayuda con los que son gimnasios la piscina de Courning House entonces es mucha gente que va tal vez gente se me queda por fuera mucha intelect fitness etcétera mucha gente me ayuda y me me aporta su granito de arena sin duda el deporte o los deportes no tradicionales en Costa Rica son deportes en los que no se vive de ellos estamos de acuerdo por eso mi carrera es ante todo y no solo prioridad por la parte de supervivencia económica sino porque es lo que estudia es lo que me apasiona el teatrón sigue siendo un hobby yo creo que la mayoría de personas o atletas que estamos en el país somos conscientes de que el deporte es un hobby y muchas veces nos ayudan nos apoyan podemos como atletas retribuir a través de redes sociales etcétera promocionando los productos cuando creemos en ellos pero sin duda alguna como atletas tenemos la misión de eso de informar a la gente de los productos que utilizamos y cuáles son los productos en los que confiamos y en los que creemos perfecto nada más quería saludar ahí por último también a Luis Ángel Salazar dice saludos Ernesto un ejemplo para los deportistas de este país gracias por inspirar tanta disciplina y trabajo Luis muchas gracias también por el comentario y a todos ustedes que nos acompañaron durante este espacio para hablar con Ernesto Espinosa orgullosamente costarricense número uno del ranking en Ironman en su categoría recientemente primer lugar en el Ironman de Bahrein pues vamos a estar sumamente de cerca siguiendo los pasos de Ernesto para ver qué se viene este 2020 le decíamos lógicamente lo mejor las personas lo dejan sumamente claro que el apoyo el apoyo está ahí que quieren saber qué más va a suceder así que muchísimas gracias por acompañarnos gracias a usted Walter por el apoyo y ojalá que sigamos bien más a menudo por supuesto que así sea muchísimas gracias les saludo Walter Herrera para la República sigan con nosotros hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.